Tú también Rudy Tú ve a correr con los niños Aquí anda Rudy Apreciándolos Apreciando la belleza de Vallejo O sea yo Pueden haber muchos paisajes bonitos Pero la buena presencia de las personas que más estima Mira que ellos donde van ¡Niños! ¡Oh vamos de aquel lado! ¡Vamos Jenny! Donde quiero Tú sigues grabando Yo sigo grabando Tú sigues grabando Nomás que se mueven no importa Me importa Va a movimiento Nomás que no lo sé Te mueves las cosas a otra manera Oye mi hermano Todavía no los veo Hasta que ya no hay parques así Parques pero pequeñitos locales Sí Hay otro No, hay otro Está grandísimo Hasta un lago tiene medio y aquí está no está lejos quieren que vayamos me da pena contigo porque ya vas a trabajar y voy a hacer una carrera hoy no voy a cocinar por eso ando aquí hoy no lo voy a cocinar pero pues ya pues tú ya te vas a ir pues quería aunque sea que conocieran un poquito de aquí de vallejo van a cruzar el puente ándenle a ver los patos y córrenle el puente no no se cae baby no no se cae yo los grabó anden no se pasa el puente el lago vamos al lago no hay pescados no hay pescados aquí no si pero pues está sucio esta agua es sucia porque en el rato bajo solo un charquito así está vallando cabezones no si aquí también hay pescados oye este pasto es fácil de que ajá mira el agua mira mira el baño vaya pues ya los viste a ver oh si los ves que grandes ya mira wow ya voy ya crecieron si los pescados ya viste los pescados mamá allá andan abajo quiero mirarlos allá está mira espérate quita la mano de ellos no se ven porque está el sol allá sí si se va a poder ah allá sí se puede ver en la casa él lo va a poder ver venga venga yo quiero qué quieres estoy grabando ¿dónde está mi mamá? se van a ir para Virginia en la cámara de Vallejo para Virginia la grabación para que por si dicen que yo se lo digo porque si mira mira los pajaritos mira hasta los pajaritos vamos a grabar qué son qué díselo míralo mira cuántos pescaditos chiquitos allá ahí mira andan chiquitos los chiquitos pero ya vi el más enorme ya ya viste uno de los más grandes Emily ¿te gusta aquí? ajá ¿sí? me gusta el agua te gusta te gusta te gusta el agua ¿ah? es el agua ¿te gusta? a ver pues vayan a tocar el agua pero con cuidado con una serpiente que ve acá ya con eso lo gano mamita ¿sí? no no hemos visto ninguna tal allá estoy aburrido ver serpientes ¿sí? allá sí hay muchas de todos tamaños jajajaja jajajaja papi mira ajá uy al fin al fin me grabo yo después de tanto que he grabado la única vez que por donde me grabo ¿ya ves? mami linda ¿qué? que envidia mira el cielo azul ¿ah? que envidia las tengo a esas que están subiendo oh vamos a subirla pero con los niños con los niños mami mira cómo van subiendo la montaña ay va bien friega bien se ven rudy ya que sí mira ven a ver si se ven bien pues mira el viento me mueve mira allá van si se ven bien uuuh tiene un largo alcance si no no creas los niños van ¿ah? los niños están solo saber que voy a volver allá a lo mismo otra vez a que puede apreciar todo esto 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 no se puede pasar las amigas decen un abrazo pues decen un abrazo mamá dale un abrazo a Emily dale un abrazo a la niña dale un abrazo dale un abrazo dale un abrazo abrazo de oso los tres eso cómo le tomas foto cómo le tomas la foto a ver espérense vamos a tomar una foto tienes que quitarlo para tal botón otra vez este ajá chico 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 no es muy duro chico 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 como que ya ya no crees pero ya no más ya no más subiste amita tiene que ser igual a tu padre que le gusta la montaña suba todo encerrado eso así eso así de apoya a mí que va a ser como tu padre que le gusta las montañas también también estaban allá si ya ve lo mismo que está ahí papi ajá vaya pues cuando ves el lado no sale para nada señor ya vamos a irse pescamos un pavo por allá a ver si se va a querer ir a despedirme usted mi solo porque no me memorice bien la dirección te quiero ir a despedirme antes de ir si dice que el quiere irse a despedirme usted ahorita se puede ir el que se va a ir y pueda ir yo si no pues yo le digo él ahí anda su de este para que ponga la dirección está dando el gps pues y ya pues para no se vaya eso mamita dicen que de tal palo está la astilla no? te tiene que gustar dale hágale suba 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 yo te voy a estar ayudando eh dale dale suba esta bien ok esperame dale permiso al niño que ponga el pie ahí quita las manos de ahí eso quita la mano para que ponga el pie niño vaya que suba el primero ok vaya subiste tu mamá deslízase de aquí mira ven vente 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 te deslizaste de lo grandote esta chido si si esta bonito arriba si si vente vente esta chido a ver delizas te quiero ver subase dale cueva mamita una mano ahí y la otra ya suba 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 pone el pie ahí te gusta ponés un pie ahí mira se sabe que el no le da el pantalón a ver crees que eso se es si a ver vaya pues aquí pone un pie trata de poner un pie aquí ponga uno aquí aquí luego aquí y agarrarse del más arriba me quiere ayudar a ver todo un caballero mire dale hágale huevo a mitad ok ahora este subalo aquí este aquí el que tenés abajo ponerlo arriba dale pues hacerle como tú quieras subiste pues dale dale no te caes tú dale que no te caes vaya a ver que nada cuesta ah pues ya vi que va a ser como tu padre que le gusta la montaña y todo eso deslízate en este mira el de arriba que está allá en el de arriba en este sí tu hija se deslizará ahí acá tengo la mejor vista de un pavo yo creo yo creo que éste abre las alas si vuela yo creo que a éste le puedo hacer abrir la la cola que sólo que lo saque de aquí qué cola y aquí hay otro mira si pues aquí sólo hay dos nada más mira pues ay y vuelan también esto para mí es nuevo que vuelen eh si 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 y ahí hay otro en ese árbol mira en ese otro árbol hay otro si 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 aquí está la vida libre ¿cierto? ¿que el otro? ah ya yo pensando que estaba en peligro de extinción y el nombre hay mucho oye, si que 4, 6, 7 que naturaleza libre que naturaleza libre vamos, ya hay otro mira, ahí hay otro 6 ahí hay otro hay un chingo papá, hay otro y a veces andan caminando aquí varios hay otro, el problema es que este perro creo que va a venir a asustarnos porque hay un monje si hay se vende ahí? si, pues aquí los acerco aquí ahorita, porque ahorita no es igual verlo en la pantalla, pero ya verlo en la computadora o en el cvd, aquí hay uno hay muchos, allá hay 6, más uno que esta de que lado? 6 7, ese es de otro color 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y allá hay otros 8 y aquel árbol tiene otro que le alcance a leer 9 a veces hay una población entera 12 animales que plumaje que tienen esos ahí anda caminando uno ahí anda más uno vamos, a seguirlo vamos a verlo ahí anda vamos a verlo